Hola, somos Jaguar, un equipo de profesionales independientes que tenemos más de 10 años de experiencia haciendo videojuegos educativos y queremos contarles en esta charla orientada a desarrolladores y agentes educativos, cuál es nuestra visión sobre los videojuegos educativos y cómo creemos que es una herramienta muy poderosa para que los chicos se acerquen a contenidos escolares y de todo tipo y los perciban como un espacio de creatividad y de expresión y de un acercamiento más personal al conocimiento. Bueno, un videojuego educativo es posicionarse en un punto, medio en el medio entre lo que es una aplicación que es una herramienta útil que tiene una utilidad muy concreta como puede ser Uber, por ejemplo, que tiene una utilidad muy concreta o un mercado libre, y lo que es un videojuego, tipo Subway Surfer que es una experiencia 100% lúdica donde uno un poco ennula su vista y se entrega a las reglas de un juego de una experiencia totalmente lúdica. Y un poco el videojuego educativo está en el centro entre esas dos cuestiones entonces tenemos que lidiar, un poco la complejidad o el desafío de lo que hacemos es qué tomamos de un lado y qué tomamos del otro porque por un lado tenemos la parte práctica y útil de la aplicación y por otro lado tenemos el desafío de hacerlo a través de un videojuego como enmascarar toda esa parte de contenido que por ahí puede ser medio nervioso, medio denso y unirlo, unir un poco esos dos puntos. Creo que es muy importante que en este tipo de proyectos haya un buen entendimiento entre el equipo de desarrollo más técnico y el equipo más pedagógico porque a veces son lenguajes diferentes que manejamos por ejemplo los docentes, los investigadores, los historiadores las personas que aportan el contenido que a veces es un poco duro en el juego aprender reglas ortográficas o aprender tal contenido de matemáticas siempre hay que pasar por un proceso de identificación que se obtiene cuando las dos partes se juntan uno entiende cuáles son los objetivos pedagógicos o de currícula que se quiere transmitir y la parte más técnica puede trabajar sobre esos contenidos ludificándolos y haciendo que lleguen a hacer de determinada manera que los chicos los pueden asimilar mejor y no sientan que es un contenido escolar o que es el paralelo a ir a la escuela pero de una manera interactiva. Bueno, hubo un aprendizaje en Jaguar que lo fuimos adquiriendo a medida que fuimos haciendo videojuegos que fue el siguiente las primeras propuestas venían bastante digeridas del cliente que venían con una idea bastante concreta de lo que tenían como videojuegos y nosotros hacíamos un presupuesto sobre eso veíamos cuánto tiempo llevaba y íbamos como bastante enfocados en hacer algo celosamente parecido a eso que nos proponían porque estábamos haciendo un servicio en definitiva y pensábamos que eso era lo que se necesitaba hacer si el cliente quiere eso es porque eso es lo que hay que hacer nos fuimos dando cuenta que en realidad parte de ser profesional es entender cuál es la necesidad del cliente más que cuál es el videojuego o la cosa que cree que es lo más conveniente para ellos y uno desde su experiencia como desarrollador de videojuegos encargarse de lo que sabe hacer, que es hacer una propuesta concreta que satisfaga mejor esa idea que inicialmente era esa A y por ahí termina siendo Z directamente puede estar en las antípodas de esa idea inicial y nos dimos cuenta que yendo por ese camino se llega a un resultado mucho más importante En cuanto a trabajo interdisciplinario algunos ejemplos que podemos dar de cómo trabajamos con los contenidistas o con docentes, investigadores, la forma de verificar ese contenido por ejemplo en el caso de matenautas había más de 600 problemas o preguntas matemáticas, es un montón y lo que hicimos fue, al principio esas preguntas estaban dadas de una manera estaban expresadas como con muchas palabras y hablaban de cosas cotidianas, no sé, como comprar pan y nosotros estábamos en medio de una aventura de ciencia ficción entonces hicimos un trabajo muy intensivo entre el equipo de narrativa y el equipo de matemáticos para conseguir que esas preguntas fueran lo más breves posibles lo más claras posibles y que tuvieran mucho en cuenta el contexto de la aventura del género que estábamos usando Algo que un poco marcó un antes y después en la experiencia de trabajar con equipos externos sobre todo de carga de contenido porque un juego educativo requiere de un montón de gente atrás profesionales, ya sea docentes o profesionales del ámbito que sea el videojuego que tienen que cargar un choclazo de texto texto o código o en el caso de las matemáticas algoritmos o unos logaritmos bastante complejos que tienen variables y generan funciones que no son estáticas entonces requieren como todo un grado de competitividad bastante grande y toda esa carga de datos puede ser un mamotreto que te puede llegar a llevar a situaciones bastante extremas sobre todo en el momento del desarrollo que vos estás subiendo datos hay gente tocando bases por distintos datos pasamos por experiencias de trabajar por ejemplo con Jasons o con XML y también de hacer content managers a mano, PHP y cosas raras donde había primero que por lo largo de desarrollar todo un sistema para que la gente no se equivoque con un punto y coma que te puede complejizar todo o pueda hacer que el sistema no funcione directamente y llegamos a entender que las hojas de cálculo online son la mejor forma de trabajar con un grupo externo donde tenés además de controles de historial, de cambio y esas cosas que es bastante fácil de revertir y una cosa que es muy on the fly que vos tocás un dato y ya se ve reflejado en el juego entonces sobre todo en el proceso de producción está buenísimo tener esas bases de datos que son más ágiles porque te permite eso como cosas que se modifican en tiempo real y ya están funcionando no necesitas que te pasen un shape ni la tenés que subir a una carpeta y qué sé yo todo funciona online y bueno, nada, quería compartir esa experiencia porque nosotros nos ahorramos un montón de problemas y bueno, por supuesto que un juego cuando está en producción todo eso se baja y si no se requiere que sea una implementación en tiempo real ya la tenés local pero en el momento de producción es muy importante eso bases de datos ágil Algo que en nuestro caso ayuda a conectar mucho con este tipo de videojuegos es el hecho de que nosotros cuatro en el equipo somos docentes también cada uno tiene una materia vinculada a su profesión y eso hace que a la hora de planificar un videojuego educativo tengamos mucho en cuenta valores como la curva de dificultad de aprendizaje como para que la gente que interactúa con el juego tenga aprenda cosas a su propio ritmo y no se frustre o sea, hay muchos puntos en común entre la docencia y el diseño de juegos mi función en nuestro equipo es la de ser director de arte y desde ese lugar me gusta con un proyecto, digamos, lo amerita por su scope, por su presupuesto y demás convocar artistas externos en general, digamos, cuando esto pasa trato de que sean artistas que tengan una visión similar a nuestra con respecto al tipo de contenido que queremos hacerles llegar a los chicos y otra cosa en la que me fijo siempre en este caso y en el caso de cualquier equipo de desarrollo que yo forme con muchos artistas es convocar gente en base a mirar los estilos que ellos aman hacer para que hagan el estilo que a ellos les gusta no forzar como se hace muchas veces trayendo un ilustrador como si fuera alguien que se va a adaptar a cualquier estilo y mostrarle referencias sino que las referencias son la obra de estos artistas que nosotros convocamos y de esta manera creemos que lo que hacemos se parece más a una obra que a un producto Lo que hicimos en Misterio en la biblioteca fue hacer que los libros que tenían que ver los chicos que eran cuentos y también que tenían que resolver ejercicios de gramática y ortografía estuvieran totalmente integrados no solo a la narrativa sino a las mecánicas vos por ejemplo tenías que descubrir no sé si tenías que encontrar un destornillador de típica aventura gráfica para acceder a otro lugar tenías que encontrarlo en la cabeza de un minotauro y ese minotauro estaba ligado al cuento el minotauro que tenías que leer y de alguna manera toda la narrativa lo que te contaba era el cruce entre lo fantástico y el juego en sí entonces usamos muchos elementos de los cuentos para que los chicos no sintieran que estaba separado lo que leían o lo que tenían que resolver de cuál era la historia que se estaba desarrollando Otro uso frecuente que se da para los juegos educativos es para instalaciones interactivas presentes en museos, ferias de tecnología o galerías de arte en general estos juegos están pensados en generalizaciones cortas y mecánicas muy intuitivas que se auto explican o que las entendés viendo como las está usando el usuario anterior y son juegos que no abundan en ningún tema pero dan un recorrido superficial sobre los temas que hagan al lugar a donde está instalado por ejemplo, de esta categoría desarrollamos el juego de vida cotidiana que está en el museo del Cabildo y que es un juego de historia que te muestra la vida cotidiana en la época del nacimiento de nuestro país o por ejemplo, otros juegos que hicimos así son un juego que hicimos para Seamse donde te enseñaban cosas básicas sobre el reciclaje un juego que hicimos para YPF donde con una mecánica que no tenía nada que ver que se van a recorrer la explotación energética del planeta y su historia, sus fases o un juego que hicimos para el museo de Mercedes Sosa a donde simplemente te invita a recorrer información importante en la carrera de ella o por ejemplo, mencionar un último ejemplo el juego que hicimos para la muestra sobre la vida de María Elena Wolf y su universo musical a donde con algunos personajes de sus canciones propusimos un pequeño sistema para generar GIFs animados de stop motion bueno, Trivia es un poco el lugar común en el que solíamos caer al principio como es la propuesta más básica porque también es un poco la forma en la que evalúan a los chicos entonces es un poco llevar lo que está en el mundo, lo que se hace ahora en los colegios, en las universidades llevarlo a lo digital, entonces es como el camino más fácil y un poco al principio Chaguar nos encontramos mucho en esa situación de cómo hacemos lindo una trivia entonces inventamos un montón de situaciones en las que una trivia podría ser A, B, C o D hasta que nos fuimos dando cuenta que un poco nos embalamos de hacer trivia también y otro poco nos fuimos dando cuenta que había un montón de otros recursos que estábamos desaprovechando Luz del mundo fue un juego que también tuvo como requerimiento las tribias porque necesitaban que los chicos respondan preguntas sobre capacidades emocionales y además tenía como requerimiento también que atraviese el laberinto les importaba investigar cuánto tiempo les llevaba recobrar un laberinto y demás cuestiones y en ese caso pudimos desarrollar como más una temática más propia tuvimos como una posibilidad de armar un diseño, un design propio y pudimos encontrarle una vuelta para que esos contenidos estén incluidos digamos dentro de una situación más de aventura una situación en la que los chicos se pueden enganchar en ese caso, digamos, tenían que atravesar los chicos una ciudad que había sufrido digamos un cambio espectral, había una situación de ciencia ficción y ahí tomamos como referencia el Poga Nomadi para generar esta trayectoria en los laberintos que pasa a ser como una especie de tower defense en que, digamos, al atravesar el laberinto tenían que ir destruyendo unas torres que formaban parte de estos cambios ficcionales sobre la ciudad Bueno, un poco en las antípodas de lo que son las trivias los juegos que hicimos que duran trivias con todo otro contenido hicimos también un juego particular que se llama Handwatch Squad que lo hicimos para Tikitab, que para el inglés era una ONG inglesa, creo, de la salud, algo así y querían hacer un juego que comunicara, que educara a la gente a limpiarse las manos correctamente en épocas del Covid entonces, era un juego que tenías, o sea, lo que teníamos como dato duro era una serie de movimientos y de formas en las que consideran que cumpliendo esa cantidad de pasos en un tiempo determinado, uno tiene la mano correctamente lavada limpia entonces, ante esa necesidad de informar eso tan concreto empezamos, bueno, la parte de, bueno, alejamos una mecánica que ayude a contar esto uno puede ir siempre por texto que explique, tips o pubs, cosas que salgan y que sean explicativas o puede ir por algo directamente lúdico y nosotros fuimos, en este caso, por algo 100% lúdico nos basamos en el juego Don't Waste to Die que es este juego de sesiones muy cortitas donde tenés ejercicios uno atrás del otro son muy rápidos y tenés que resolver algo muy simple y, si lo haces mal, no te castiga fuertemente el juego sino como que lo volvés a hacer y es como una cosa medio repetitiva y en ese repetir, hacer muchas veces algo, uno va aprendiendo conceptos entonces, bueno, tuvimos esa libertad la verdad que fue una experiencia que nos gustó mucho hacer y el hecho de haberlo hecho 100% lúdico sin haber prácticamente puesto ningún tipo de texto ni nada primero que está buenísimo porque sirve para cualquier país o sea, no es necesario, no hay un lenguaje no hay algo que escuchar, que interpretar sino que es más como ver y repetir y esa mecánica es súper potente porque es un juego muy lúdico de hacer cositas chiquitas y vas adquiriendo un conocimiento 100% desde el juego En Cruces de Mundos, sos parte de un grupo de chicos que está intentando cerrar unos portales que se abrieron por error y que pueden destruir todo el mundo mientras que en Materautas, por ejemplo, sos un explorador interplanetario que tenés que recorrer varios planetas resolviendo preguntas matemáticas y plantando en tu planeta cultivos alienígenas y por ejemplo, en el misterio de la biblioteca tenés que resolver un misterio que resulta un poco fascinante porque es una mezcla entre el mundo real y el mundo imaginario de los libros Un aspecto que nos gusta tener en cuenta para que los chicos se sientan incluidos y representados por los juegos que nosotros hacemos es tratar de que transcurran en los lugares que ellos habitan por ejemplo, en el caso de Kipumatika que es un juego que desarrollamos para el Colegio Nacional de Buenos Aires el juego, digamos, a la trivia se le agregó una historia donde una especie de maestro alienígena similar a Yoda o algo por el estilo, digamos te va introduciendo en el mundo de la Kipumatika que es como una especie de visión de la matemática que nosotros le dimos con reminiscencias incas, por ejemplo utilizando ciertas terminologías y cosas de la cultura inca y los fondos a donde ese personaje aparece son fondos fotografiados del Colegio Nacional de Buenos Aires que es un lugar buenísimo con un montón de lugares increíbles adentro como por ejemplo el Aula Magna, la biblioteca y demás entonces, las personas que usaban ese juego son personas de las que están haciendo el curso de ingreso para entrar al Nacional de Buenos Aires es decir, es gente que durante un año usa ese juego a medida que avanza en el juego va visitando nuevos escenarios que ve todos los días en el caso de Misterio en la Biblioteca que es un juego que desarrollamos para el Colegio Carlos Pellegrini el juego transcurre en la biblioteca de dicho colegio y aparecen muchas referencias en el guion ya en el fondo no es fotografiado sino que es dibujado pero procuramos que haya muchas menciones al colegio y su biblioteca para lograr lo mismo y de hecho tomamos algunas referencias fotográficas para generar los fondos y otro juego donde logramos esto es en una instalación musical que hicimos para la usina del arte para el laberinto sonoro de Plan que es un área toda de actividades musicales interactivas en la cual nosotros lo que les ofrecíamos a los usuarios era en una pantalla táctil una calle y un montón de vehículos que al vos irlos poniendo en la calle generaban una música, cada vehículo generaba una música y se hacía un tema entre todos y todos los colectivos que aparecían en ese juego eran colectivos que te llevaban a la usina del arte es decir, los chicos usaban el 93, el 152, el 130 y otros colectivos con los cuales ellos habían llegado ahí reconociendo sus colores, viendo sus carteles y bueno nada, generaban una relación muy directa entre el usuario y el juego también la música propone un clima y un estado anímico o una especie de humor para las escenas y los momentos eso obviamente tiene que ver con todo lo que en general lo que venimos hablando y que es lo que se va formando que se va cimentando de todo eso que vamos proponiendo en todos los rubros y por ahí con la música, que es un rol que me toca muchas veces proponer tratamos de que cierre, digamos, de aportarse tan un poco a ese contenido quizás a darle una sensación de aventura aportar una sensación de misterio también a veces aportar cuotas de identidad quizás, por ejemplo, el misterio en la biblioteca se da una situación en la que se planteaba una situación por referirse a distintas obras literarias había algo un poco atemporal y bueno, al estar situado en los colegios en la ciudad de Buenos Aires había en la música una onda tanguera en otros casos, como bueno, en Matenautas obviamente es una historia de ciencia ficción se plantea como algo más aventurero y en el caso, por ejemplo, de un go que hicimos el año pasado para Pakapaka que quizás es como una excepción en el sentido de que es como más un juguete es una aplicación para dibujar que tiene como figuras con animaciones y bueno, hay algunos elementos de física y el sonido, el diseño sonido vinieron a aportar como la sensación de algo análogo porque estas piezas que tienen física que se caen, que chocan generan distintos tipos de sonidos sonidos que evocan madera sonidos que evocan algo, nada, algo analógico y le dan a esta herramienta digital un toque como de juguete como de un juguete que podría ser eso un juguete de madera en el espacio real y bueno, en general, digamos termina a veces de completar propuestas que se hacen entre los distintos rubros el diseño sonido también un poco de completar ese universo bueno, todo videojuego transmite ideas y una de las cosas me parece que son parte de la responsabilidad de los desarrolladores que somos también comunicadores sociales es entender que ideas queremos transmitir cuando estamos lanzando un juego al mundo porque un juego en un mundo es una metáfora acerca de ciertos conceptos y ciertos valores que se transmiten no solo tenes el contenido educativo sino que un juego enseña otro montón de cosas en nuestro caso, los miembros de Jaguar tienen una afinidad en cuanto a lo que creemos que es una infancia o como cuidar una infancia por ejemplo, en nuestros juegos no hay violencia no hay sistemas de dominación no incluimos armas y tenemos un enfoque más bien humanista que sobre todo tiene que ver con hacer juegos inclusivos en donde podamos enfocar bastante en el tema de la diversidad eso tiene que ver con el tipo de historias que estamos contando de los mundos que creamos de qué tipo de mecánicas se dan a través del juego cómo elegís a tus personajes qué tipo de representación podés tener de los personajes que en general no pasa por elegir varón mujer podés tener sistemas siempre no binarios usamos un montón la inclusividad del lenguaje desde cómo en el videojuego por ejemplo en la interfaz o en el sistema de comunicación del juego se relaciona con los jugadores que usamos lenguaje inclusivo ahí y los personajes usan lenguaje inclusivo y por ejemplo, más allá de eso nosotros en nuestra documentación interna tratamos siempre de usar lenguaje inclusivo en la comunicación con el cliente allá de establecer de entrada esa inclusión de todas las maneras que podemos desde Jaguar a través de los videojuegos educativos encontramos una manera de plasmar nuestra visión quizás utópica de futuro y bueno, apelando un poco a ese formato tratamos de generar las condiciones para lo que nos parezca un mundo mejor nosotros creemos en Jaguar que los videojuegos son un shortcut es una forma muy directa de llegar a un grupo muy grande de gente y es una forma muy interesante de hacer vivir experiencias utópicas en la gente que usa nuestras herramientas entonces por eso son un poco un camino expresivo son una forma de expresión y bueno, y un poco nos vemos representados e identificados detrás de los juegos que hacemos o por lo menos lo intentamos y eso nos hace vivirlos con más alegría en un momento en el que quizás hay una idea del futuro como un lugar sombrío o siempre que se piensa en el futuro se está pensando en distopías nosotros pensamos que lo que viene puede ser mejor y que este momento incierto lejos de abrir la puerta para cosas horribles que pasan en el futuro al contrario es una oportunidad que tenemos para generar conciencia y convertir nuestras vidas y las vidas de los demás en algo mejor creo que es un buen momento para que nos animemos a ser yo no sé si más ingenuos pero sí más optimistas y creer que juntos podemos generar un lugar mejor donde vivir y los videojuegos son una herramienta muy poderosa para que eso suceda y nosotros entendemos que estos juegos son un soporte perfecto y son una herramienta perfecta para proyectar nuestras utopías que nosotros nos imaginamos transmitiéndoselas a los chicos que van a ser los habitantes de ese futuro aún incierto y de cuya forma no sabemos cómo va a ser y eso es una herramienta y nosotros sentimos de esta manera que nuestro trabajo aparte de ser un poco una obra nuestra y no un servicio que le presentamos a un tercero es una manera de hacer una revolución, digamos así que bueno, esperemos que les haya gustado la charla muchas gracias y y y y y